por este trabajo tan firme, tan loable, que lo realizan cada día, y de haber logrado el contacto con Guillermo Moreno, dirigente del justicialismo a nivel nacional. Guillermo Moreno, buenas tardes, bienvenido a la tarde de Radio Metro, actualidad del Metro, Ezequiel Rodríguez le saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Sí, los tuyos son seguidores, como Pedro de Zulki, así que felicitarlo también. Estos no ganan porque son bonitos, ganan porque son insistidores, como nosotros los feos, ¿viste? La verdad, la verdad, la verdad. Gracias por este toquecito de humor. Sé que tienes poco tiempo, dos o tres preguntitas nada más. ¿El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Guillermo Moreno, va a hacer que bajen los índices de pobreza, de desempleo, de hambre, que hoy está sufriendo el pueblo argentino? No, de ninguna manera. Este acuerdo especialmente que ha firmado el Gobierno Nacional es un asco. Esto es un asco. Esto es lo peor que podían haber firmado. Firmar con el fondo hay que firmar porque la deuda está para pagarse. Pero, muchachos, tiene que quedar claro quién pone la plata y los únicos que pueden poner la plata son los dueños de la tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, los terratenientes, las grandes fortunas vinculadas a los dueños de la tierra. Y no porque les saquen la tierra, sino porque tienen que poner parte de lo que reciben de alquiler para pagarle al fondo. Y eso, en todo caso, se lo vamos a retribuir el día de mañana con un bono patriótico a mediano y largo plazo. Pero son los únicos que tienen la plata para pagar. No le podés sacar a los jubilados, a los pensionados, a los comerciantes, a las pequeñas y medianas empresas, ni siquiera a las grandes porque también la están pasando mal. Así que, esto se la pasaron hablando tanto tiempo porque la plata la pones vos. Bueno, si la plata la va a poner el voto, imagina cómo vas a estar dentro de cuatro meses. Me imagino. Moreno, todos estos acampes, todas estas protestas de los grupos petiqueros, ¿tienen que ver, por cierto, en una campaña desestabilizadora por parte de los K Alberto Fernández, dentro de esta interna que se vive y que, sin dudas, los únicos que están siendo perjudicados son los argentinos? No, 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 esto es porque el presidente no está apto. Esto va a empezar, acá se va a empezar a hablar. Esto es obvio. Mirá, cuando de la Rúa renunció, no es que renunció temprano, renunció tarde. Si vos ya sabías que el hombre estaba enfermo para junio, julio del 2001, ¿por qué tuviste que esperar los 35 muertos? Eso es porque los radicales siempre son lentos, ¿viste? Siempre son lentos. Entonces tuvieron que esperar 35 muertos para decirle a la Rúa que estaba enfermo, con un plan económico que no daba para más que renunciara. Bueno, acá Alberto no está enfermo, es así. Es así nomás. No es apto. Y el plan económico tampoco da para más. Así que, mirá, la única solución dentro de la ley y el orden es que renuncie Alberto, renuncie Cristina. A su vez, Cristina pida perdón también por la irresponsabilidad de haber elegido a Alberto. Y vayamos a una asamblea legislativa y que algún gobernador de los veteranos del peronismo se haga cargo de esto. Alguno que haya vivido el 89, que haya vivido el 2001. Esto no es para cualquiera. Se olvidó de Sergio Massa. No, no me olvidé. Dije un gobernador veterano. No, Sergio Massa es un coronel joven. Escúchame, ¿qué se puede acordar del 89? Ni siquiera el que era gobernador tuyo, ahí Manzur, ni siquiera un pibe joven, son 52 años. ¿Qué se puede acordar del 89? Nada, nada. No, no, esto no es para cualquiera. ¿Está bien? Y no me vengan acá con que tienen la experiencia, que me están en un presupuesto. Muchachos, esto es muy complicado. Acá tenés que ser un experto de verdad. Yo te lo digo con todas las letras. Esto no es para Mansur, esto no es para Massa, esto no es para los gobernadores que son jóvenes. Mansur, si hay un enfermo, dale el enfermo y que lo cure. Pero vos imaginate que lo va a poner al frente de él, por favor. La última. Esto es de verdad, Arbano, vamos a ver si no entendemos. Sí, la última. Esto es de verdad. La última. Esto no es para cualquiera, ¿me entendés lo que te digo? Totalmente. La última quisiera. Esto no es para cualquiera. Esto no es sacar una receta y dar un remedio, ¿eh? A ver, a ver. O hacer un discurso bonito y que te reí. Esto es de verdad. Estamos en la peor crisis de la Argentina quizás en su historia. Usted me dice que esto no es para cualquiera. Bueno, no es Alberto, no es Cristina, no es Massa. Entonces, ¿quién es? Y bueno, por eso te estoy diciendo un gobernador veterano. Un gobernador veterano que haya vivido el 89 y que haya vivido el 2001. Y peronista, porque no vas a poner un radical, ¿no? ¿Gildo Infranc, por eso ser? Bueno, por eso te estoy diciendo, un gobernador veterano. Hay tres o cuatro dando vueltas por él. Muy bien. Un gobernador veterano. Es obvio que esto no es para cualquiera. No es para cualquiera. Moreno. Que no me vengan con muchachos, esto no es para cualquiera. Este es un potro muy duro. Tienes tres o cuatro gobernadores veteranos en el peronismo que se pueden calzar esta bota. Moreno. Todo lo demás les queda grande. Moreno, la última. Se anticipan las elecciones. Yo no voy a dar nombres y apellidos porque parece que estoy, pues no puedo. Cada compañero. Está bien, está bien, está bien. Pero es las características de lo que tiene que ser. Está bien. Y no hay tanto, ¿eh? Está bien. Y no hay tanto. Pero el que vos mencionaste, es obvio que es uno. A ver, Guillermo. No le va a gustar porque digo veterano, después se va a enojar. Bueno, Moreno, la última. La última, Guillermo. Se adelantan las elecciones. Y si no se adelantan las elecciones, ¿qué nos depara a los argentinos? Mire, yo antes que adelantar las elecciones prefiero una asamblea legislativa. Porque alguien tiene que ordenar esto. Unas elecciones se adelantan, no ordena nada. Esto es el momento de remangarse y salir a la cancha y jugar. Lógicamente, Cristina es la responsable política de esto. Por lo tanto, tiene que renunciar y pedir perdón. Eligió un inecto que tiene que renunciar, que es al presidente. Y una asamblea legislativa y poner un gobernador veterano, peronista, que haya vivido el 89, que haya vivido el 2001, con un equipo de gobierno de todo el peronismo atrás. No porque tenga que poner tal o cual funcionario. Todo el peronismo atrás y a ver si damos vuelta esta historia. Si no, ¿y si no qué? Si no, estamos complicados, hermano. ¿Qué querés? Estamos complicados. Porque los radicales vos te das cuenta que no nacieron para esto. El pro. ¿Y qué querés? No están preparados para esto tampoco. Ellos están preparados para estar sentados en la mesa y que les traigan la comida servidita y calentita. Los únicos que están y recogen los tomates, las papas, fanean lo que hay que fanear y te hacen una comida, somos los peronistas. Bueno, esta es la historia que hay que hacer. Pero los peronistas de Peronia Vita, no los paracaidistas. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Los peronistas con doctrina. Por eso te estoy diciendo, un gobernador veterano, que se ponga al frente de esto y vamos a estar todo atrás. Vamos a estar todo atrás. Guillermo Moreno, dirigente justicialista a nivel nacional, muchas gracias por este tiempo para el Radiometro Tucumán. Te mando un abrazo, viejo. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, querido. Un abrazo. Chau. Chau.